hola amigos y amigas del canal reporte fútbol 2 boca es una máquina de ganar jugando feo es cierto los hinchas de boca poco le importa boca es ganar 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 no importa el fútbol champagne obviamente del lado de enfrente da bronca no verlo a boca y arriba jugando tan feo y guido light y turco chatas tiraron un par de un par de piedras ahí y bueno gringo singolani y luca del tramo representando al jenéis así los atendieron fíjense y cuando empezamos a ganar en el tramo final cuando hay señales es bravo y está peleando entre boca y el martín fierro quinto título de la era román y es que no sé no se vea vuestro programa de fuera y otros programas de la televisión argentina y veo críticas a román y luego vas a las estadísticas cuatro títulos ha sacado a 32 chicos no sé eso eso pasa en el real madrid y en el barça y ese periodista con tono español es de españa se llama juan castro y estuvo en el palco con riquelme viendo la victoria de boca a vélez el domingo a la tarde así que tiene vínculo directo con el vicepresidente de boca y debe saber info privilegiada todo el día si quiere ganar los técnicos quiere ganar la copa primero que no está contento riquelme que ya tuvo este tercer técnico y no se sabe si va a estar más allá de diciembre juan el máximo ganador de una estación de servicio si salir campeón es echar un técnico toda la semana está fenómeno no 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 cuál es el objetivo cuál es el objetivo si salir campeón el tema son las formas el respeto a un ganador para un jugador tan ganador como lo vas a echar a una estación de servicio necesito mejorar un poquito el zócalo de juan castro dice se viene el quinto título en la era román pero vos sabés que puede ganar tres títulos el quinto el sexto y el séptimo copa argentina torneo local y la y el año ganando siete de doce torneos desde que está riquelme no está mal la estadística no está mal qué le ves no lo ves un equipo hablando de mística lo ves un equipo ganador lo ves como estaba riquelme lo veía con confianza como como lo ves a boca lo veo un equipo ganador se demostró ayer lo veo un equipo con mucho mérito porque utiliza muchos chicos jóvenes lo cual en el barça en madrid ya digo que eso sería una proeza y creo que tiene mejor calendario que racing creo que tiene es un equipo más ganador que racing en términos de mística hablan de la mística yo lo veo campeón sinceramente cuánto hace que estás en argentina tres días tres días fin de semana si vos tenés que armarte a la hora de ver los partidos vos vas a la bombonera ver a boca siempre pues si quiero ver a este o al otro por cómo juegan pues mira te voy a decir una cosa a mí tucumán es un equipo que sabe a lo que juega y que me parece un equipo ordenado sí señor que juega a la contra sabe lo que quiere es verdad que no es no tiene jugadores preponderantes pero me parece un equipo ordenado y que de lo de arriba parece que es el que tiene las ideas más claras nadie te hablo de river por ejemplo para para verlo pues sabiendo que river es un equipo no river hay que respetar mucho lo que hice los últimos ocho años por lo tanto ese respeto sigue ok así que si te verlo lo viste como jugó river que lo viste como jugó river no contra argentina si si lo vi ayer de después del partido boca nos quedamos viendo el partido de river y bueno no jugó bien al fútbol pero el primer tiempo no jugó el segundo mejoró segundo tiempo segundo tiempo claro pero quien juega bien el fútbol argentino señor igual tiene un soca lo mejor Juan Castro tiene un soca lo mejor que lo dijo fuera de ahí no sé si se va a animar Juan Nosa Grande cuando hablaba Ibarra a quien dice acordar no digo que las declaraciones obviamente no podemos comparar currículos porque comparar pero las declaraciones se parece mucho a Ancelotti le sonríe a los periodistas contesta lo que quiere no se enoja nunca está liberado está tranquilo Juan yo te voy a explicar porque acá está en paz de espíritu tranquilo yo te debiera juntarte un poquito más conmigo y dejar un poco de lado a Guido Glei yo te voy a explicar porque veo que tenés una conexión con Guido Glei sí hace mucho año ya lo hablamos con Guido Glei me parece que estás tomando el camino equivocado me causa mucha risa la voz del gringo Singolani la forma cómica que tiene para hablar yo también lo sospechaba lo sospechaba en el 99 lo conocí involucionó está involucionada antes era mejor, cuando escribía en el gráfico era mejor apreciaba la victoria, ahora solo quiere buen juego Guido está tratando de ponerle piedras en el camino a la gestión Riquelme y la gestión Riquelme es impoluta no, aparte está plagada de títulos y compuesta por campeones del mundo te guste o no, en Boca caminan los campeones del mundo, opinan los campeones del mundo das una vueltita y te encontrás los campeones del mundo en el predio que tiene Boca en Ezeiza y eso, yo no entiendo por qué molesta, por qué molesta tanto porque Riquelme, muchachos, tiene una cabeza que no es convencional Riquelme tiene una cabeza que no es convencional es diferente como cuando jugaba a ver, yo soy el primero que dijo una locura poner a Ibarra de entrenador si tiene 10 partidos en reserva ¿cómo va a poner a Ibarra de entrenador? yo fui el primero, yo fui el primero sin embargo, como él tiene una cabeza diferente, ¿qué dijo? Ibarra técnico acompañado por estas dos personas Juvenile selecciona Villa yo dije, uuuuuh selecciona Villa Boca no pelea ni el décimo séptimo puesto selecciona Ceballos que traiga 10 jugadores para reemplazar a... Rojo, también selecciona Rojo que traiga... una máquina ¿cuál le tira la letra? sin embargo, empiezan a debutar Juvenile el equipo liberado el equipo liberado de presiones un técnico que arropa a los jugadores que le quita presión que le dice, muchacho vayan y jueguen y la táctica mañana y la táctica mañana vayan y jueguen y no para de ganar a mí me gustaba a Singolani y a Juan también a los dos a mí me gustaba el Riquelme que estaba en campaña que decía la verdad que decía que una Copa Libertadores era ganar 10 títulos o sea, está 5 de ganar la Copa tiene 5 le faltan 5 entonces no acomode esto de acuerdo a los resultados tiene tiempo por delante aquí el Riquelme decía la verdad de lo único que vive de lo único que se alimenta es de ganarle a Riquelme lo único que le importa es ganarle a Riquelme los únicos se lo pasó por encima es que acaso esto es criticable o es solo criticable a Boca la verdad a mí no me dice pero ustedes sí lo tienen en cuenta gana 2-1 gana 1-0 gana 1-0 gana 2-1 gana 2-1 gana 1-0 gana 1-0 gana 1-0 3-2 el único partido hizo 3 goles y 1-0 excelente esta placa no sé quién la trajo ganó todo ganó todo en la primera conclusión eso indica que a Boca no le sobra nada pero que le sobra para ganar al resto y tiene agarrá te van a pelear Juan escuchá Chapo Graña no me gustó el fútbol argentino quien juega bien no me gustó lo que estamos discutiendo es el funcionamiento si yo que no soy de Boca está primero no es solido es solido y efectivo es solido y efectivo para 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 que yo creo que Boca por el nombre que tiene por su grandeza por su historia tiene que dar más que eso te lo digo bajito ganamos 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 me estás pidiendo algo que no le corresponde creo que ni siquiera para la historia me estás pidiendo algo que no va con Boca no 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 a Luca a Luca le gusta no le gusta no quieran defender a Boca diciendo que Boca es ganar jugando mal yo no creo te pido por favor no no yo no dije no no pero digo yo no dije y bueno pero y no le interesa a Boca no le interesa a Boca muy bien no juega nunca se lo dije a Riquelme en aquel momento después de ganar la Copa Argentina pero está bien pero querés comparar que Boca tiene jugando no juega como perdón perdón una sola cosita vos recién te pusiste en el papel del periodista que critica que no podés creer como la manera en la que gana Boca conforma vos arrancaste el programa diciendo firmo Ibarra 2013 que se lo ganó ¿por qué? porque yo le veo cosas crecimiento porque está poniendo a los chicos vos te das cuenta el acto en el que estás incurriendo ¿no? para mí ayer hizo bien los cambios pero te das cuenta de lo que está diciendo ¿no? vos te pones una hora y cincuenta a decir no le encuentro méritos a este Boca para ganar los partidos no el técnico a pesar del técnico seguí hablando porque te da cuenta cuando piensas el panito o sea si para vos Boca no tiene ningún mérito para salir campeón y gana pero no gana pero las formas no te gustan ¿por qué? ¿por qué Ibarra debe ser el técnico el año que viene? te das cuenta vos solo de lo que decís el año que viene sos vos no los hinchas de Boca sos vos el que decís no, no Ibarra se lo ganó y después no le encontrá ningún mérito y después no le encontrá ningún mérito vení cuando quieras a la cacha de Boca y hablábamos vení cuando quieras ¿te da la sensación que a este equipo le gusta? que él está orgulloso de este momento de Boca quería aclarar un título que ha salido ahí lo de Ibarra Ancelotti te he hecho un quiebre espectacular o sea se parece Ibarra a Ancelotti pero a la hora de declarar no seamos malos salgando a la distancia Ibarra con Ancelotti claro está bien lo de Riquelme te da la sensación por conocerlo por verlo por estar ahí con él que está orgulloso de este equipo ¿le gusta este equipo? ¿qué es lo que querés vos? yo creo que te voy a decir mi opinión sí, sí claro, claro mientras va jugando mejor bienvenida a la victoria insisto a lo del Real Madrid cuando ganó el Real Madrid la decimos cuarta desde toda parte del mundo y sobre todo desde mucha parte de España se decía increíble que el Real Madrid gane otra vez mucha suerte y se puede ganar por suerte una vez dos pero catorce veces la Champions no se gana por suerte por lo mismo con Boca ahí está bien el Zócalo mirá Ibarra en la forma de declarar me hace acordar en su lote si no es la otra me he matado revisá tu relación con Guido tenerlo en cuenta totalmente de acuerdo con Juan Castro gente el hecho de las victorias ahora en Boca es cierto que Boca no es vistoso que no juega bien como le gustaría a Riquelme como le gustaría a los hinchas pero ir ganando semana tras semana te permite trabajar tranquilo te permite que no esté la escopeta de los medios criticando a Boca buscando constantemente un nuevo director técnico te permite laburar y bueno de tanto laburar posiblemente empiece a aparecer despacito el funcionamiento no le pedíamos al Negri Barra que cuando arrancó hace tres meses Boca recién eliminado contra Corinthians de Copa Libertadores le tocó tener que sacar del equipo a Cali Izquierdo que era capitán y referente de Boca por cierto hoy con los buenos rendimientos que está teniendo Boca nadie se acuerda de la salida de Cali Izquierdo pero en ese momento había sido muy duro para Ibarra con todo ese trajín no le pidamos al Negri Barra que haga magia y que Boca juegue juegue al tiki tiki juegue lindo esto va a llevar un tiempo otra de las cosas interesantes que tocaron el gringo en un momento dice no hay problema de echar un técnico cada año si se obtienen estos buenos resultados y Boca gana y gana bueno recordemos que Bataglia se fue de su cargo porque venía tensa la relación ya del año pasado cuando Riquelme el famoso microgate que Riquelme caliente por una derrota 1 a 0 de Boca en la Omonera contra Gimnasia de la Pata hizo bajar a los jugadores del micro para darle una charla en el vestuario eso hizo calentar mucho a Bataglia porque como que la dirigencia se metió en el vestuario que es terreno del técnico y eso en el fútbol está muy mal visto como que es poco código digamos de ahí venía tensa y lo que terminó de pudrir todo en la declaración de Bataglia post o sea el minuto después de perder contra Corinthians y quedar eliminado de la Copa Libertadores el mismo Bataglia reconociendo de que esperaba que lleguen refuerzos antes de la serie contra los brasileños eso no cayó para nada bien en la dirigencia lo terminan echando porque desde el punto de vista resultado no era mala de la campaña de Bataglia mismo mereció ganarle a Corinthians esa serie tanto en Brasil como en la bombonera Boca fue superior tuvo mala suerte desde el punto de vista de resultados otro temita que tocaron me gustaría remarcar que Boca puede ganar tres torneos la liga profesional de fútbol que se está jugando la Copa Argentina y el trofeo de campeones hay otro más que puede ganar este año que se va a jugar noviembre de diciembre mientras se disputa el mundial de Qatar sería el trofeo de campeones del año 2020 en aquella ocasión Boca había ganado ese torneo en marzo 2020 días antes de la pandemia con Miguel Ángel Ruso era el técnico Boca en el último partido le gana 1 a 0 a Gimnasia de la Plata con gol de Tevez un zapatazo muy bueno de fuera del área y River que venía punteando no le empató con Atlético Tucumán en el norte que no le cobraron un penal muy claro a River y hubo mucha polémica al respecto en aquel torneo River fue puntero todo el campeonato pero Boca metió un sprint final con siete victorias consecutivas y le terminó arrebatando el campeonato en la última fecha a River después Boca ganó la Copa de la Liga ganándole a Banfield por penales entonces Boca fue campeón de los dos torneos que se jugaron en el año por eso Banfield y River los dos equipos que salieron segundos en esos torneos van a jugar una semifinal entre ellos y el ganador va a jugar con Boca ese partido se va a jugar en noviembre de diciembre de este año y sería el ganador del trofeo de campeones del año 2020 llega con un poco de retraso no se jugó en aquel momento por cuestiones de calendario y de la pandemia es decir Boca de acá a lo que queda del 2022 puede ganar cuatro títulos impresionante otro temita que me gustaría tocar cuando dijo Ibarra se parece a Angelotti me gusta el negro Ibarra que se ve ahora claro el tema de los tantos triunfos lo van soltando le van dando confianza se nota se nota un tipo que vive sonriendo mucho más que en las conferencias desarrolla muchas malas respuestas al principio eran era así no ok eran respuestas muy escuetas propio de un tipo que llega a un cargo que ni él se lo esperaba porque fue todo muy repentino echan a Bataglia y lo ponen en el banco de suplentes al negro Ibarra yo desde mi punto de vista esa decisión el gringo Singolani vieron que dijo yo al principio me pareció una locura que Riquelme ponga Ibarra a mí también me parece una locura porque una cosa es que sea interino dos o tres partidos y otra cosa es que ya está el semestre entero y posiblemente dirija en el 2023 lo cual estoy de acuerdo porque los resultados lo vienen acompañando yo creo que Riquelme lo puso al negro Ibarra porque es un técnico manejable es amigo de la casa Riquelme puede hacerle sugerencias respecto al sistema de juego respecto a qué jugador poner qué jugador sacar no digo imponer no digo ordenar pero sí sugerencias cosa que sería imposible con un técnico de jerarquía con un técnico de trayectoria llámese Gringo Heinze Tigre Gareca Martín Palermo ese tipo de técnicos obviamente no aceptarían ni una mínima sugerencia desde arriba así que por ahí pasaba gente me gustó este análisis picante periodista River tirando y desde el lado de Boca también defendiéndose me gustaría saber qué les pareció a ustedes los leo en los comentarios también me gustaría saber si piensan si a Boca le va a alcanzar este juego un poco mezquino un poco que gana con lo justo si le va a alcanzar para salir campeón en las cinco fechas que restan de este campeonato en este video te dejo un análisis de Cristian Traverso ex jugador de Boca cómo atiende también a unos periodistas anti Boca que también lo tiroteaban por el mal rendimiento que está teniendo Boca a pesar de estar ganando muchísimas gracias por el aguante suscríbete a Reporte Futbol 2 porque estamos preparando nuevas publicaciones chao